Ahora vamos a recordar a Jorge Santisteban de Noriega, cuyo fallecimiento se anunció hoy. Él fue el defensor del pueblo en una era donde la democracia estaba en juego. Ha sido un gran peruano, un gran abogado, una gran persona, un amigo, y quiero recordarlo aquí con mucho sentimiento y aprecio a todos sus parientes, a todos ellos que lo recordamos con mucho afecto.